Música Se viene la tercera feria de la moda nacional para comentarnos los detalles estoy en compañía de Adriana ¿Cómo estás Adriana? Muy bien, buenas noches Sí, aquí estamos para comentarles de lo que va a ser la feria de la moda y bueno, es una feria que aglomera toda la industria obviamente de la moda desde aquel pequeño confeccionista diseñador, costurera hasta aquel gran proveedor de servicios insumos, exportador inclusive y bueno, es una plataforma de ventas al cliente final también así como al cliente mayorista lo que queremos es hacer que esta industria se conozca de repente hay muchísimas cosas que la gente dice ah, esto se hace acá o no conocen y bueno, así con este tipo de plataformas año a año vamos haciéndonos conocer que eso es importante para el mercado local y también para el mercado internacional porque este tipo de ferias atrae también a extranjeros y importadores de otros países Adriana Chaparro es gerente general de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay Adriana, se surge de esta iniciativa nuevamente como decías para hacerse conocer pero ha de tener un impacto económico en los expositores ya por eso realizando año tras año este tipo de ferias así mismo lo que permite la feria como plataforma es una vidriera de decir aquí está mi marca aquí estoy hacerse conocer porque justamente desde los medios de prensa que nos acompañan hasta todo el proceso que requiere una feria el montaje de la gente que viene visita que de esa manera es una plataforma y una vidriera para todas las marcas y para la industria por sobre todo decir esto hacemos y la feria es una oportunidad también para que los visitantes conozcan y vean cómo se hace qué hay detrás de cada marca contactarse con aquel dueño de la marca o aquel diseñador que hace y bueno hacemos que todo eso se haga conocer dentro de la feria con distintas actividades ya sea charlas desfiles actividades divertidas para toda la familia inclusive nos encargamos de hasta área de niños por eso lo más importante que todavía nos dijimos Adriana cuándo va a ser la feria y dónde va a ser el 4 y 5 de agosto en la galería en paseo a la galería el centro de eventos que se llama las torres y bueno todavía hay espacios disponibles para aquel para aquel aquella empresa desde como habíamos comentado aquella mi pymes que quiere o aquel grande que quiere seguir posicionando su marca es un espacio donde se crea mucho lo que se llama networking entre la industria mismo pero también este espacio permite que las empresas y marcas y diseñadores emergentes por sobre todo se den a conocer a todo el país y ya los diseñadores posicionados también durante esta feria así mismo hay de todo tipo los posicionados lo que ya estamos desde hace rato están también los muchos nuevos emergentes que buscan esta oportunidad de seguir creciendo de darse a conocer y también los proveedores de servicios de insumos dentro de la industria así como aquellas marcas ya nacionales reconocidas ¿Cómo está la industria Adriana? ¿Cómo ven ustedes del gremio? ¿A cuántas personas aglutinan dentro de esta asociación? Bueno nosotros tenemos aproximadamente 300 asociados y cada día estamos creciendo pero la asociación industrial de confeccionistas se ocupa de todo el gremio todo el sector que se compone de 40 mil personas aproximadamente o sea digamos que dentro del gremio hay aproximadamente mil empresas que a su vez emplean una exportadora por decir emplea en promedio 100 a 300 personas y una mediana emplea 50 personas así como se da mucho también el caso de aquellos que trabajan en su casa con su máquina que ya pueden hacer el servicio de confección y así eso da un efecto multiplicador que es una de las industrias que más empleo genera en el mundo o sea en Paraguay es una muy importante por el empleo por la mano de obra que genera y también en un corto plazo se genera esa mano de obra y bueno por eso es que también como industria nos encontramos con algunas problemáticas que se están dando dentro del país como ser el contrabando y otro tipo de cosas que afectan sobremanera por ejemplo las compras por internet que no están reguladas y ese tipo de cosas pero siempre seguimos en la lucha como se dice las empresas siguen innovando capacitándose se le dio mucha importancia a lo que es el diseño y valor agregado y sobre todo la calidad que es lo que las empresas buscan y el capital Adriana viene más del extranjero o es más capital nacional hablaba yo recién en un reporte comercial por mayor que da el BSP que hay un crecimiento de este tipo de créditos ¿de dónde viene el capital? ¿viene más de los extranjeros o más de paraguayos que utilizan los medios financieros para armarse de capital? bueno digamos que es un mixto últimamente en los últimos años vino vinieron muchas empresas extranjeras por el régimen de maquila y también se dio el tema de que siguen creciendo muchas marcas nacionales y lo que se dio en estos últimos años también es muchos pequeños emprendedores diseñadores pymes porque también hay que reconocer que es una carrera nueva la de diseño y que muchos jóvenes se involucran y se animan ahora cada vez el emprendimiento también está de moda entonces incentivamos eso también desde la asociación a hacerlos crecer de la manito porque lo que queremos es que la industria en general crezca entonces podemos decir que está mixto hay un gran porcentaje de empresas que son exportadoras maquiladoras en su parte son a veces en sociedades con extranjeros y también están las marcas nacionales desde hace años que siguen en el mercado y que siguen potenciándose muchísimas gracias Adriana esperemos que sea un éxito esta feria nacional que se va a realizar el 4 y 5 de agosto en el centro de convenciones del paseo La Galeria quería mencionar en las redes sociales para mayor información es Sentí Paraguay o AICP tenemos dos Facebook y también pueden llamar al 605-770 las entradas son libres y gratuitas para todo público y bueno quedan pocos stands así que los interesados pueden reservarse de stands no solamente entra todo lo que es confección sino también aquellos accesorios de moda como cinto carteras calzados billutería joyas todo lo que es moda en general super van seguro que la gente va a estar por ahí ahora vamos a ir con más vamos a ir con más información con la compañera Cintia Sher